¿Cómo se ha desarrollado Shakira en el campo musical? Bueno, Shakira es una persona que se ha desarrollado mucho en el campo musical. Desafortunadamente la música que está haciendo ahora en los últimos 8 años ha cambiado completamente. Shakira es un ícono de Colombia a nivel mundial, pero como tal Shakira no es colombiana, o sea, ya es una creación americanizada de lo que era Shakira en sus inicios. Tiene muy buena voz, tiene un buen movimiento de caderas, pero no es una imagen que represente a Colombia. O sea, es otro cantante, otro prototipo de cantante que es americanizada. Shakira es rubia, canta en inglés, entonces no representa a Colombia como tal. Pues poco sé de ella, no me gusta su música. No hace parte de mis listas de reproducción. Cuando yo tenía más o menos 12, 13 años, yo tenía una música muy muy buena, ¿cierto? Porque no había estado como tal de la forma internacional. Ahora que ya está de esa forma, yo pienso que es más comercial. Para mí era una de las artistas colombianas más representativas. Pero con el paso del tiempo fue perdiendo su identidad, fue perdiendo su toque, eso que la hacía como diferente y que la hacía agradable. Aquí en Colombia, hace rato que Shakira dejó ser, desde mi percepción, por supuesto, de ser una persona o una artista que es bien recibida por el público. Nunca me ha gustado por el tono de su voz. Yo decía de chiquita que ella cantaba como si fuera un chivo, no sé, nunca me gustó. Pero algo que se le abona a la chica es a través de su fundación de pies descalzos. Me gusta como es como persona, como se expresa el país, como está pensando continuamente en Colombia. Ella tiene una fundación acá en Colombia, principalmente creo que es en Barranquilla. Apoyando sectores con necesidades precarias. Entonces es una persona que ha dado su aporte también al país a través de la fundación. Es una persona que perdió su identidad y que creo que es más americana hoy día que colombiana y por eso ya no es de mi agrado. Ni su trabajo musical, que antes sí me gustaba pies descalzos, álbumes que nostalgia, bueno, los álbumes primeros que sacó eran muy bonitos, trabajaban muy bien ellos, con una identidad propia, pero como te digo, Ritika ya perdió esa identidad y para mí es una cantante más, pero no es de mi agrado. Yo escucho a la Shakira de antes. La Shakira de los pies descalzos, de la bandería, de fijación oral, ¿cierto? Pero la Shakira de Loba, la Shakira de Sale el Sol, la Shakira de, por ejemplo, de las canciones del Mundial, no. Vale recalcar que la canción de Shakira que sacó para el Mundial del año pasado, el año pasado o el año te pasado, tuvo más éxito que la misma canción oficial del Mundial. Entonces, sí mueve masas, sí tiene buen ritmo, pero no es colombiana. Gusto más de Shakira que de Juanes. Porque pienso que lo de Juanes es más una fachada que la realidad de lo que es.